Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Far Cry 3 Vamos a hacer la misión del Medusa, que era un barco que había atracado en este punto Aquí, aquí es donde tenemos que llegar, este es el objetivo de hoy Pero, antes, nosotros estamos en la otra punta del mapa conocido Estamos aquí, vamos a ir a este campamento, vamos a ir a este campamento y lo vamos a limpiar También vamos, una vez que ya lleguemos aquí al campamento, porque yo creo que no vamos a ver Aquí hay cabra, jaguar, vamos a ver también las mochilas Vamos a ver las mochilas, las mochilas no, bueno, lo que podemos nosotros crear con el tema de las medicinas no Las pistoleras, kit de jeringuillas, mochilas, carteras, algo más que podamos hacer Bolsa de municiones, lanzagranadas, no, objetos lanzables, bolsa de explosivos Caja de flechas, piel de cabra, esto lo podemos crear, pues lo vamos a crear La mochila, vamos a ver, mochila, esta de aquí Mochila reforzada, que es lo que hace falta Dos pieles de tapir, yo creo que ese va a ser nuestro objetivo Después, que más podemos crear Pistoles, pistoleras de armas, creo que con dos armas ahora mismo vamos bien La cartera, pues, yo que sé Que es un causado Casuario Casuario Bolsa de munición, para llevar más munición, ¿no? No estaría mal tampoco, ¿no? Pero este si lo tengo, este lo vamos a crear Venga, ya está, listo Pues entonces Vamos a ir, vamos a ver el mapa Y nos han dicho ¿Esto, esto era el animal 8? ¿El casuario ese? ¿Era el casuario? Que no tengo ni idea Esto también podría ser el casuario Ese como nos pilla de camino Eso lo vamos a hacer ¿Cuál era el otro? Que ya no me acuerdo ¿Cuál era el otro? ¿Qué teníamos pensado hacer? ¿Era en cartera? ¿O mochila? Era en mochila Este era el tapir El tapir era, vale Perfecto, ya está Vamos a poner en el mapa Vamos a poner en el mapa El objetivo del... Aquí está Perfecto Pues venga, vámonos Tenemos las dos armas Tenemos el francotirador Y tenemos La metralleta Perfecto ¿Veo al medusa? No Primero no voy a ir al medusa Voy a ir a otro lado ¿Y si me despeño por aquí? El objetivo está... ¿Veis esa columna de humo? Por ahí es donde tenemos que ir Pero a mí me gustaría Antes ir en coche ¿No? ¿Verdad? Sería lo suyo No teníamos por aquí una entrada Ah, bueno Pero espérate Si podemos hacer una cosa mucho mejor Ahora Con esto que nos vamos a ir Con él a la delta ¡Yuhuu! Vale ¿Dónde es donde vamos a aterrizar? Yo diría que... En una posición Si podemos ser Alta En una posición Más elevada A ver si esto no No lleva bien ¡Uy! Una posición más elevada Vamos a ver si nos podemos acercar Lo máximo posible A la columna de humo Que es donde se supone Que tienen que estar Los enemigos Una posición elevada Para con el francotirador Ir librándonos de ellos Poco a poco Y... Porque claro Yo creo que ya A partir de ahora Vamos a tener más problemas A la hora de... De eliminarlos Porque ya sé que vamos a... Van a tener más alarmas Que la última vez conseguí Que nos dieran la alarma Pero bueno De más... Más que de potra Que de otra cosa ¿Vale? Entonces... ¡Ostras! Tengo aquí un miradón ¿No? Guay Ahí está el campamento Vamos a aterrizar Aquí Coño Coño Ya no me he matado De milagro ¿No? Bueno Vamos a tener que curarnos Es que lo del aterrizaje No lo he llevado yo No lo llevo yo muy bien ¿Sabes? Pero aún así ¿Esto qué es? Son libros Aquí no hay nada Pero si es verdad Que me puede interesar a mí Coger Hojas verdes Y eso sí que lo vamos a crear ya Eso nos vamos a ir a creación Jeringuillas Botiquines Obtencero También podemos crear Tres Uno Dos Y no podemos Y no podemos llevar más ¿No? Sí Y tres Perfecto Tres de tres Ahora ya sí que vamos preparados Esto, esto era Aquí era donde vamos Aquí es donde vamos a nosotros a hacer daño Esto lo vamos a coger Rey de diamante Dispara a la jaula A la jaula Para liberar El animal Eh... ¿Dónde está la jaula? Un animal Un animal, digo Ahí hay otro Detrás del árbol ¿Dónde hay más? Ah, eso Esto Esto es la jaula Ya ves Ah, y ahí hay otro Menos mal que me he dado cuenta Pero ese animal No es muy peligroso, ¿no? Pero supuestamente Es un depredado Vamos a subir ¿Nos podemos saltar? ¡No saltes tanto! Espérate Loco Que simplemente Era por tener Un poco más de visión Ahí hay otro, ¿no? No Se acerca un coche Que se vaya Que pase de largo ¿Qué es lo que vamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien Me encantaría tener El silenciado, ¿sabes? Pero bueno, ya está Venga, va Vamos a coger Y vamos a dispararle A este tío en la cabeza Que creo que le podemos dar Y rompemos la jaula Que no me vean Ahí está el animal Que se los va a intentar Cargar a todos Uh, que se me han visto No activen la alarma Van a activar la alarma Refuerzo Joder, tío Han mandado el refuerzo ¿Estás muerto? ¿Muerto? Vida Ahí está Ahí está Los refuerzo Vale Han venido por el mar Vale Vale Es que no tengo No tengo más balas Por eso me estaba dando esta Vale, es que no me había dado cuenta ¡Oh, no! El último El último ha sido el que me ha matado, tío Qué mal Tío, qué poquitas balas, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? Estoy aquí Tengo que llegar allí otra vez ¡Oh, tío! Pero ¿y cómo vamos de balas? Ahora otra vez estamos enteros y también tenemos Toda la jeringuilla otra vez disponible Me cago en la más, tío, qué mala suerte ¡Ay! Bueno, vamos a intentarlo por segunda vez Tío, el último, tío Pero es que sobre todo Mi fallo, mi fallo ha sido Es que no me he estado dando cuenta No me he estado dando cuenta De que con la... Con la... Con la metralleta Con el subfusil Con el AK No tenía... Es que no tenía balas Es que no me estaba dando cuenta Yo digo ¿Por qué me está apareciendo El francotirador otra vez? Yo pensaba que me estaba confundiendo Porque me estaba intentando curar Y le estaba dando sin querer Pues al 1 Y por eso me salía el francotirador Porque yo le quería dar a la Q Que es que están ahí uno al lado del otro ¿No? Joder, tío Qué suerte la mía Vamos a intentarlo hacer de otra manera Pero si es que lo que pasa Es que con las pocas balas que tengo Yo es que no puedo hacer absolutamente nada, tío Es que da un asco tremendo Vamos a ver Ay Qué coraje Vale Vamos a ver Ahí hay uno Vamos a marcarlos con el francotirador ¿Dónde está la jaula? Vamos a... Ahí hay también un perro A ver Ahí hay uno Que lo podemos matar Fácil ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está la jaula? Estoy en el... Estoy en el lugar correcto, ¿verdad? Sí Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Vale, perfecto Dispara a la jaula Para liberar el enemas Sin que nadie te sea detectado Ahí está la jaula Ahí está el otro Vale, perfecto Ahí veo a otro más Este también va a morir Aquí hay otro Aunque no se vea ahora Este va a echar el chorrito Ahí hay un perro Estoy agachado, ¿no? Pero como aquel que dice las cosas ¿Qué hacemos? Vamos a ver ¿Dónde está? Yo también Lo que yo quiero ver Porque en el mapa me lo está indicando Ahí recto Me está indicando Dónde ellos Llaman con la alarma Y se supone que tiene que estar aquí Al lado de la bandera No, ahí está la alarma Vale, vale Perfecto Pero no la veo No tengo visión directa Y yo estoy hasta la misma Polla de vosotros Venga, va ¿Cómo lo hacemos? Liberamos el animal Es que nos van Nos van a descubrir Tío ¿Cómo agradecería yo Tener un Maldito Silenciador ¿Qué hacemos? Este tío No nos lo vamos a cargar O sí No lo sé Vamos a ver Uno Dos Tres Venga Vamos Vamos a intentarlo así Uno Dos Tres Vamos Dios Que me están disparando Con granadas Vale Vamos a curarnos Cogemos el subfusil Ya no tengo más balas En la jeta Listo La verdad es que a mí así Es que no me gusta No me gusta No me gusta nada Me gusta mucho más Empezar silenciosamente Me gusta empezar Pues eliminando A los enemigos Más lejanos Por ejemplo El que estaba ahí En el muelle Pues eliminarlo Tranquilamente Con tranquilidad No Teniendo que decir El primer El primer tiro Que voy a pegar Es que ya A todos los voy a alertar Y además A mí me gusta ir más En tipo silencioso Nueva actividad Me han dicho por ahí Se ha desbloqueado Un nuevo desafío Nada No me interesa ahora mismo ¿Eh? Vamos a ver Tú que tienes Por a mí Tengo que tener Bastante mierda ¿No? Ya acumulada Vamos a tener Vamos Este hombre De aquí Fuera Este hombre También Ahí está Todo el dinero Para mí ¿Vale? Aquí es donde A ellos Llaman La alarma Así que no tenía Visión para ellos Venga Vamos a abrir esto A ver Que nos encontramos Aquí Normalmente Un ordenador Estos son balas Un case médico Ya tengo 3 de 3 Munición Recargar el inventario Por 300 Claro que sí No me queda otra Ah, eso sí Vender 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 Venta rápida Vamos a ver cuántos nos dan Nos dan 300 Hemos rentabilizado Lo que hemos comprado Rifle de asalto Rifle Francotirador Tenemos 900 Sí, pero este Personalizar Es que no podemos Comprar nada De verdad Comparar Comprar Y para el rifle De asalto El que yo tengo aquí No hay Accesorios de arma Disponible para este arma Y es que Para ir por pintarla No me interesa Vamos a ver Aquí no hay ordenadores No No pasa nada Espérate, espérate, espérate Bueno, ya está Es que a lo mejor Estaba por aquí Por el suelo Es que no me he dado cuenta Estaba adentro entonces El Es que estoy yendo Por el diamante Bueno, a por la caja Ah, estaba aquí dentro Sí Vamos a coger Todo lo que tengamos Aquí en este Ah, ahí hay un tío Ahí hay un tío Que no lo he registrado Esto es basura ¿Dónde está el tío Que no he registrado? Aquí está el tío Que yo no he registrado Aquí Ah, ya te he robado Eh Aquí había otro Cajón Como vamos a coger el cajón Ah Aquí Y hay otro Por aquí Cerquita Que tiene que estar Escondido Limpiaremos esto de pirata O limpiaré esto de pirata Es que también hay que hablar Con un poquito de propiedad Es que los juegos de Far Cry Tienen Tienen esa cosa De que las cosas malas Las hago yo Pero las cosas buenas Las hacemos todos Bien Vamos a ponernos Vamos a curarnos Estamos Con la máxima vida Mapa El templo El templo de piedra No voy a ir para allá ¿Qué más tenemos? Es que esto no sé si era el animal 8 Que me hacía falta Mío Igualmente yo Yo me tengo que ir dirigiendo Como objetivo principal Esto es que no era Pero por lo menos Venga Vamos a marcar el animal Porque no sé si era el animal Que a mí me hacía falta Luego El otro era el tapir Que tapir No he visto yo ninguno por ahí Por ahora Vale Nos vamos a la misión Y ya está Bien Eh La cosita está rara El bichejo está raro Y después nos vamos a la misión Principal Venga Vamos Es de noche Tengo todas las balas No tengo Sí, sí, sí Ya verás Tengo 120 balas Ahora Ahora ya Ahora ya Ahora ya Sí que tengo algo más de bala Vamos a coger todas las cosas Todas las plantas estas verdes Dame, dame Dame verde Dame verde Dame verde Dame verde Verde igual a vida Ah, un coche Un coche Un coche Un bicho Un bicho Una tortuga Tío Una tortuga Uy Ah 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 Tú no eres una tortuga Cabrón Tú no eres una tortuga Hostias, tío Me has atacado ahí Por la espalda ¿Quién eres tú, entonces? Un lobo, ¿no? Un perro Un perro, tío ¿En serio me has atacado un perro? Ahí hay otro Yo por si las moscas Yo te he disparado ¿Y dónde estás metido? Aquí yo ¿Estás camuflado en el suelo? ¿Estás camuflado en el suelo? ¿Dónde estás? Vamos a ver Tiene que estar por aquí Bueno, ¿y vosotros qué? Despelleja al animal, tío ¿Cómo se despelleja una tortuga, tío? Caparazón Tenemos un caparazón Pero con uno no nos va a matar Tío 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 Un poco más Y me mata un perro, tío Si hubiese sido un lobo Hubiese sido mucho más Entretenido, tío Pero un perro Un perro me iba a matar O sea, ya hemos llegado a la... Joder Llegamos yo Vamos a verlo Esto, ¿qué es? Esta es una planta amarilla La cogemos por si las moscas Vamos a coger aquí Que aquí hay un baúl Otro baúl Que tiene que estar por aquí cerca Lo vamos a coger también Que son... Nos dan dinero y chatarra Dinero y chatarra Mil ciento y pico Vale, perfecto Y... Se supone que por aquí Tío, me interesan las verdes No... No otra cosa Por aquí puedo Cazar Ese animal Que estoy viendo ahí a la distancia Que no sé si es el que me hace falta Joder, tío Súbete, anda A ver si lo pegamos desde aquí arriba Lo podemos ver un poquito mejor Y para eso están estas cosas, en verdad, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío Si tenemos más aquí Vale Vamos a ir a por la recompensa Espero que no desaparezcan como los perros A ver Eh... Pórtate bien, ¿eh? Yo solamente voy a despellejar a tu... A tu primo Qué asco Caza... Sí es, sí es Sí son, sí son Sí son Por si las moscas, mira Es que no me gusta tener un animal ahí vigilándome Aparte me da pena, ¿sabes? Porque lo más seguro es que esté pensando en el animal ahí como diciendo ¡Ay, ha matado a mi primo! Te va a entrar en cuanto te de la espalda, ¿eh? Que es lo que suele pasar en este juego Eh... Me hace falta también plantas verdes Pero bastantes plantas verdes Vamos a ver Ya podemos crear ¿Qué es lo que podíamos crear? Esto que es de caza Usando jeringuillas Nada Esto lo vamos a crear también Ah, bueno, tengo suficientes Venga, vale, perfecto Después Esto era para las carteras Era para quitar Casuarios Sí, 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 sí Ahora ya vamos a tener más dinero Ya tenemos para 4.000 Perfecto, perfecto Eso era lo que yo quería Eso era lo que yo quería Y después Esto era lo del tapir Vale, perfecto Eso era lo segundo que vamos a hacer Ahora Ahora ya sí que sí Nos vamos a la misión Chicos Nos vamos a la misión Que está tomada por culo Y por eso tenemos un coche aquí Que lo hemos alquilado Aquí está mi coche alquilado Llegaremos al alba La verdad es que el juego está Impresionante 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 De lo mal que conduzco yo Sí, sí Me va a reventar el coche Y yo no llego La verdad es que el juego está impresionante Para los años que tiene El juego está impresionante Me encanta Estos son amigos o enemigos Amigos Vamos a ver si hay una carretera Que nos lleve directamente Para El barco Que no me gustaría A mí tener que enfrentarme Contra enemigos De por el camino O tener que cruzar el agua O tener que dejar el coche muy lejos Yo creo que por aquí Vamos a poder cruzar Por aquí hay un camino Dicen Eso es una estrella Las estrellas que eran Eso es una estrella Continuamos Estamos ya muy lejos ¿O no? Pasamos por aquí ¡Uuuh! Una cueva Estos son amigos O enemigos Amigos Vale, perfecto Si es que toda esta zona Ya la estamos controlando Nosotros desde hace ya un tiempo Venga Quítate Que vas muy lento Parece que llevo yo Más tiempo aquí En la isla que vosotros Venga Ya Muy lejos Muy lejos Muy lejos Ya no puedo estar ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Uuh! Vamos a ver Vamos a pensar con la cabeza ¿Dónde estamos ya? Estamos ya muy cerca Nosotros ya nos vamos a parar aquí Vamos a salir del coche Porque ya nos pilla 200 metros Recarga Como que es que dice Pues recarga Ya está 94 balas No me mola No me mola Solamente tengo 94 balas Tío No me gusta 94 balas por aquí Y 10 Tío ¿Por qué voy tan escaso de balas? Pero no he recargado antes No me he gastado una pasta Yo tan solo he gastado ahí Muy poco, ¿no? Ya está Va a tener que ser suficiente Esto estará lleno de piratas Buscaré desde donde echar un vistazo Pues mira Ya ahí Ya tiene uno Es que me encantaría Tío Me encantaría Tener los silenciadores La Z Z Para Equipar la cámara Centrar Vale, vale, vale Sí Eso es Una cosa muy útil Pero Te he tirado Usa la distracción Para pasar sin que te vean Esto sí que lo vamos a utilizar Ahora mismo Vale Vamos a mirar un pelín mejor Vamos a mirar un pelín mejor Por aquí arriba Para saber y verificar Que estamos solos Vamos a matarlo Te he matado Y encima te puedo saquear Heiringuillas usadas Qué útil, tío Venga, vamos a ver Este es el medusa ¿Dónde están los enemigos, tío? No veo ninguno por ahí a la vista No veo ninguno por ahí a la vista Ahí hay uno Oh, no Pero no es solamente uno Es el comandante, tío Mirad Ahí hay un barril de explosivos Por si la cosa se pone muy fea Pero este tío Mata a los operadores de radio Y consigue su información Vale, perfecto Vamos a ir poco a poco Acercándonos Ahí hay otro Vale, perfecto ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Dentro tiene que haber más Vamos acercándonos poco a poco Vamos acercándonos poco a poco Vamos a tirar una piedra ¿O no vamos a tirar una piedra? Vamos a tirar una piedra allí Mierda, joder, tío Era para que la lanzara afuera No dentro Vamos a tirar una para allá Ahí Mata, 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 mata Mata, 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 mata Eh, eh, eh Eh Misión fallida Tío ¿Qué dices? Tío Los tenía que matar silenciosamente Pero es que lo que pasa Es que ha sido Tú Mu 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 terco Ha sido muy terco Compadre, tío Este hombre Lo podemos matar fácil Eso No nos vamos a preocupar Nos agachamos un poquito Y lo matamos Ah, muerto Bien Hasta aquí Todo bien Tío Pero a ver Los otros Es que Joder, tío Es que tendríamos que haber comprado A lo mejor una pistola también Podríamos haber comprado también una pistola Con el silenciador Porque el silenciador No hubiese dado la vida Pero la vida Aquí Esto Vamos a hacerlo así Este tío Lo tenemos que eliminar Luego había otro por ahí Escondido ¿Escondido? ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Vale, perfecto Ahí está Yo también estoy hasta la polla de ti ¿Sabes? Yo no digo nada Ay Si es que esto es Esto es Esto es Esto es Esto es una mierda, tío No me ha visto, ¿no? Mierda ¿De quién es este cuerpo? Vale Creo Que no hemos levantado sospechas Mata a los operadores de radio Vamos a ver ¿De quién es este cuerpo? Entonces Este Tú Equipar Cuerpo Perfecto Perfecto Vamos a continuar Para Bingo Es que este estaba entretenido Este estaba entretenido Ahí matando Estaba soldando Oye, pues también Con una buena explosión No hubiese venido nada más, ¿no? A ver Mata a los operadores de radio Y consigue su información Vamos a ir aquí agachado ¿Tenemos que subir o no tenemos que subir? ¿Por dónde tenemos que ir? Aquí tenemos Yo ya Ahí estoy escuchando voces Aquí Aquí al otro lado Hay más personas Vale, perfecto Ahí hay más ¡Ay! Que se me ha escapado Este Ese es supuestamente Un operador de radio Vale Ahí había otro, ¿no? ¡Ah! Ahí hay otro No te preocupes Ahora te lo pego yo No te preocupes Si no, un tiro es un navajazo No, Jory Que no te has quemado Está de espaldas Que se vaya un poquito más lejos Ahora está volviendo Podremos lanzar una piedra en la conchinchina Ahí está Lo que pasa es que El de amarillo También se está acercando Ahora Tengo que hacerlo Cuando ellos se den la Se den la vuelta Que están muy cerca Si mato a uno Se va a dar cuenta El otro No puedo No puedo hacerlo ahora Si no Me van a descubrir No mires para acá No mires para acá Ay, que me quemo No, tío ¿Dónde está este? Ahí está Lo hemos tenido que hacer Al final Un poco más Brusco De lo que yo quería Vale, ¿no? Vamos a sacar El cuerpo de este Y consigue su información Vale ¿Dónde tenemos que ir ahora? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que subir A lo mejor por aquí arriba En el Medusa ¿No? En el propio Medusa Estoy en silencio Porque es que realmente Es que la situación Es que lo mereces ¿Sabes? Es que si no Estaría hablando bastante más Pero es que ahora mismo Es que estoy súper concentrado Porque es que Me pueden Me pueden venir De cualquier lado Y me daría un coraje Ahora tenéis que volver A repetirlo Absolutamente todo Enorme Vale Ahora mismo aquí tenemos Un poquito de visión Y no veo a nadie más ¿No? En ese barco no hay nadie En aquel de allí Tampoco veo a nadie No sé Es que estén dentro De los camarotes O lo que sea ¿Vale? Vamos a continuar Por aquí Es que no sé No sé Ni qué arma lleva La F preparada Ahí ya está Aquí no hay nadie Tampoco Es que no escucho No escucho Tampoco a nadie Ahí, ahí, ahí Ahí hay otros más Vale, vale, vale Ahí hay otros dos más Vale ¿Algo más? No que yo vea, ¿no? Entonces solamente Nos faltan esos dos, ¿no? Posiblemente Y con eso Nos pasamos la misión Posible, posible Posible, posible Posible, posible Posible, posible ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Los vamos a tener que atacar Por la espalda Y rápido, yo creo, ¿eh? Si los tenemos que atacar Por la espalda Nos vamos a poner por aquí En cuanto este se dé la vuelta Y si el otro Ahora Ahí está Bien Este es el objetivo Dame tus llaves Dame tus códigos Vamos a saquear a este también Llega a la sala Del control del medusa Vale Ya En teoría No nos deberíamos De preocupar Por los piratas Nos vamos a poner El arma de El subfusil Que está por aquí Pero por aquí Arriba o abajo Arriba quizás Arriba quizás O no O es abajo Vámonos arriba Atras, tío Qué tensión Qué tensión Qué tensión Esto se puede abrir No Se supone que tiene que estar Justo aquí Pues tiene que estar abajo No te vayas a hacer mucho daño, ¿eh? Lo he dicho Y me ha mucho daño ¿Dónde está? Aquí escondido estaba Es que aquí tampoco estaba, ¿no? Por lo menos No lo he visto yo antes Esto no está aquí Tampoco, hombre Tiene que estar arriba Entonces Joder, tío Pero si me he recorrido Ya el barco entero Vamos a ponernos la jeringuilla Joder, tío Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver En esta planta Se supone que debería de estar aquí Pero hay una puerta de entrada Por ejemplo ¿O no? Si no, tiene que estar más arriba Llega a la sala de control del Medusa Sí ¿Y qué te piensas que estoy intentando? Por aquí no se puede Aquí Aquí prácticamente Esto era la puerta Vale, vale, vale Lo he visto de suerte Venga, vamos a ver Interactuar, ¿no? Coño Coño Oh, corre, tío Corre Por la puerta Por la puerta Líbrate de los De los refuerzos de la playa Sí Pero que te pille abajo ¿Sabes? Que no te vayan a pillar Joder, tío Ahí hay uno Ah, tío Qué mala suerte, tío Vamos a ver Vamos a tirarnos al mar Recargar No Todavía no Todavía es pronto Vamos a ver Vamos a hacer un plan de De estrategia Tenemos ahí un bidón Tenemos ahí un bidón Que si se nos acercan por aquí Si se nos acercan por aquí Lo hacemos explotar Por aquí tenemos más Y si nos atacan desde arriba Pues Me cubro con la roca Y para eso tengo el francotirador Pero como parece que no vienen Vamos a tener que no ser nosotros Los que vayamos a por ellos Ahí está Ahí hay uno Pero este lo vamos a eliminar 90 balas Vale Suficiente Suficiente serán 90 balas más No, espérate Alguien me estaba viendo ¿No? Alguien me ha visto Vale Muerto Muerto Ah Buu Buu Que vaya misión Vamos a Vamos a registrar Todos los cadáveres Vamos a coger Todas las Hemos cogido también Ya munición Todos los muertos Por favor Pasen por aquí Por caja Vamos a recargar Porque yo creo que Todos estos son Acá Por favor Pase por caja Por favor Pase por caja Bien ¿Quién más? ¿Este ha pasado por caja? No Este no ha pasado por caja ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 1300 Tenemos por aquí Algunos baúles Por aquí perdidos Este está muerto Sí Este está muerto Pero este está más arriba del baúl Este sí está aquí en el suelo Ficha de póker roja Yo creo que ya Por ahora Lo vamos a dejar por aquí Porque ya Podemos empujarlo Dice que tenemos que volver A la A la aldea Manaki Que está aquí Iríamos con un viaje rápido Pero eso lo vamos a hacer En el próximo En el próximo capítulo ¿De acuerdo chicos? Venga Hasta luego Vamos a ver